Ahí le hizo un contacto a Clover, tranca la frenada y se le bloquea las ruedas, perdió balance y Cranky lo aprovecha. Bienvenidos al circuito de Silverstone, a la primera carrera oficial del club Los Correlones. Recuerda que en esta carrera todos estamos usando el mismo coche, es una carrera monomarca en clase C. Y arrancamos la carrera en Silverstone, la Copa Mercedes Evolution. Taco es el líder y le sigue de cerca ZR Clover en la tercera posición, allá hay Cranky peleándose con Sherman. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero Cranky cuando está tratando de defender la tercera posición y perdió balance. Y el coche se puso en dos ruedas y Sherman lo aprovecha para adelantarle. Y aquí estamos viendo una toma de cerca en el momento cuando Sherman se le acerca por la derecha mostrándole la trompa. Y en la presión el compañero buscando todo el espacio disponible se va al límite del piano y el coche salta y se pone en dos ruedas. Y aquí estamos viendo la cámara de ZR Clover que aproveche el impulso en la curva para presionar a Taco y arrebatarle la parte profunda de la curva. Para consolidarse como el nuevo líder y apenas llevamos dos curvas. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero Gallardo como está siguiendo la estela de Sherman y Taco que se siguen peleando. Van alineados y Sherman lo presiona y lo arrincona contra el límite de la pista. Así que Gallardo aprovecha ese conflicto para adelantar y le arrebata el podio a Sherman. Pero Sherman no está dispuesto a ceder y se mete en la parte interna de la trazada para conseguir buena aceleración y buen impulso. Así que lo aprovecha todo lo que puede para meterse cerquita allí del parachoques de Gallardo. Y le presiona en la recta. Le quiere arrinconar también al límite para que no pueda entrar con comodidad en la curva siguiente. Y lo consigue cuando el líder también perdió algo de tracción y tiene dificultades. Y ahora Gallardo le sigue de cerca persiguiendo su estela. Sherman se presiona, se fue por el límite del piano y en el salto perdió balance y se tuvo que comer la curva. Y aquí viene peleándose Gallardo con Crank y la tercera posición. Está haciendo todo lo que está en su poder para conseguir un plus de velocidad que le dé algo de ventaja. Pero no está fácil porque Crank y le sigue muy cerquita y le va a arrebatar la parte profunda de la curva. Pero se está quedando sin espacio. Y Gallardo logra maniobrar pero Crank y le está sacando medio coche antes de entrar en la chicana. Cuidadito con la frenada que puede ocurrir un accidente. Gallardo frena con anticipación para evitar cualquier penalización, cualquier conflicto. Mientras que Cranky se va a lo más alto en la salida de la chicana para mantener la posición. Y entran a la recta de las emociones con un buen impulso. Y aquí está la cámara del compañero Taco que por ahora va rezagado en la quinta posición. Y está tratando de conseguir un buen ritmo para ver si se puede meter en la pelea de la tercera plaza. Pero no lo tiene sencillo porque aquí nadie quiere ceder y nadie se va a rendir tan fácil. Y aquí viene Sherman persiguiendo la estela de Clover. A ver si tiene una oportunidad de conseguir también un impulso adicional con el rebufo. Entran en la curva y Sherman se arriesga. Frena lo más tarde posible para remedar la trazada y así poder acercarse más. Y parece que Sherman lo está consiguiendo. Ahí tuvo problemas de tracción porque se excedió con el acelerador y Clover está aguantando. Y Gallardo viene volando. Está tratando de aprovechar el rebufo de Cranky que tampoco se lo está poniendo fácil. Cranky se va muy alto también. Él se va fuera de los límites de la pista. Y se salva allí de perder el control. Y regresamos a la cámara del compañero Sherman. Sherman cuando mira cómo está acercándose cada vez más a Clover. Qué presionado. También perdió balance y se fue muy alto en la salida de esa curva. Ahora se pegan los dos. Van alineados y Sherman le logra arrebatar la entrada a la curva. Pero pierde muchísima tracción y estabilidad. Y le hace un contacto a Clover que lo pone en problemas. Y se está quedando atrás. Y ahora Clover está a merced de Cranky. Que está también buscando cómo arrebatarle esa posición y meterse en la pelea de la punta. Pero allí parece que se fue un poco alto. Tiene complicaciones para entender el coche en la entrada de esa curva. Porque parece ser que es ahí donde comete los errores que no le ayudan en el ritmo de carrera. Se fue altísimo en el límite del piano. Y se puso a saltar el coche. Y aquí viene Clover presionando a Sherman. Quiere meterse en su rebufo y le hace varias maniobras para ponerlo nervioso. Uy, ahí bloqueó mucho la frenada y perdió balance. Y Cranky se va por la derecha. Sorprendiéndolos a los dos. Y le arrebata el liderazgo a Sherman cuando estaba descuidado. Y ahora Sherman tiene que hacer un esfuerzo para traccionar y conseguir arrebatar la posición a Cranky. Se le mete en el espacio a la ventana que quedó abierta allí justo en la salida de la curva. Y Cranky regresa al liderazgo. Y ahora Clover aprovecha esa pérdida de rendimiento de Cranky. Y parece que tiene mejor desarrollo de velocidad punta. Y Gallardo no se queda atrás porque está aprovechando el rebufo. Ahí le hizo un contacto a Clover. Tranca la frenada y se le bloquea las ruedas. Perdió balance y Cranky lo aprovecha para dejarle atrás. Y Gallardo se mete en el podio nuevamente. Pero Clover no está dispuesto a dejarle ir. Así que se mete por la parte profunda en la curva intermedia y pone en riesgo a Gallardo. Lo arrincona con el límite de la pista para ver si tiene chance y más espacio en esta curva. Lo consigue, consigue buena tracción. Ahí se rozan los coches. Gallardo se va muy alto en la curva fuera del límite de la pista. Y Cranky se mantiene en la segunda plaza con problemas. Están por terminar la vuelta y el compañero Clover consigue una muy buena trazada. Así que está recuperando terreno. Y Cranky está en problemas otra vez. Ahora tiene que quedarse en el carril central. Los dos bloquean las gomas. Y ahora van a entrar en la chicana. Y Gallardo le sigue muy cerca también. Así que aquí van a entrar el trencito a la recta de las emociones. Y cualquier cosita, cualquier empujón puede complicar la carrera. Y aquí viene Gallardo. Aprovechando el rebufo nuevamente y se le pega en su estela. Parachoque con parachoque. Chapa con chapa. Está buscando a ver cómo puede conseguir el espacio. Y el impulso para arrebatarle a Clover el podio. Cuya y Sherman nuevamente pierde balance en la entrada de la S. Y Cranky tiene ventaja ahora. Tiene espacio suficiente para maniobrar. Y ahí hubo contacto. Y con un pequeño empujoncito se abre paso. Y le arrebata la posición por medio coche. Y mira cómo van pegaditos. El Sherman trata de mantenerle arrinconado. Esto es una película de acción que no tiene paradas. No tiene pausa. Y Clover se está acercando de forma peligrosa nuevamente. Y el Sherman se está quedando. Así que Cranky se vuelve a poner en la punta. Y Clover le sigue de cerca. Pero cuidado con Gallardo que está tratando de sorprender. Pero se quedó corto. Y Clover le dio un contacto en la parte posterior al Sherman. Que le hizo perder el control. Y aquí estamos viendo en cámara lenta la repetición. En el momento cuando Clover se va desde el carril central. Para entrar profundo en la curva. Mientras que Gallardo está presionando por dentro. Y el Sherman se va por encima del límite del piano. Perdiendo estabilidad. Así que es en este punto cuando ocurre el contacto. De forma accidental. Le choca en un costado. Y el Sherman entra en pérdida. Así que tiene que hacer un esfuerzo para derrapar. Y regresar al asfalto. Mientras que Gallardo aprovecha. Y recupera la tercera posición. Producto del accidente. Ahora el Sherman se reincorpora a la pista. Pero Gallardo está haciendo un esfuerzo para evitarlo. Y se fue por encima del piano. Y casi se va contra el muro de contención. Así que el Sherman trata de mantenerse en la segunda plaza. A pesar del conflicto. Mientras que Gallardo está buscando todos los espacios por fuera de los límites del piano. Para que no se le escape el Sherman. Y Gallardo regresa al ataque. Aprovecha el rebufo del Sherman. Que está tratando de mantener la tracción. Y se le derrapa el coche en la curva. Así que Gallardo tiene muy buena estabilidad. Para dejarle atrás y meterse en la segunda plaza. Pero ya sabes que el Sherman no lo va a permitir. No se lo va a poner tan fácil. Así que sigue peleando. Gallardo tratando de ponerle allí la trompa en un costado. Para arrinconarle otra vez en el límite de la pista. Y lo está consiguiendo. Gallardo no tiene de otra. Se tiene que mantener en lo más alto. Mientras que Clover está recuperando ritmo. Y recupera algo despacio. Así que Clover también ataca por dentro. Y se pega la estela del Sherman. Para ver si pueden dejar atrás al compañero Gallardo. Que ya están problemas. Ahora Gallardo trata de sorprender. Y se mantiene firme en el carril central. Sherman entra con dificultades y con roces. Así que ahora de forma sorpresiva. Sherman recupera la tracción. Y se mete nuevamente en la segunda plaza. Mientras que el líder se está escapando. Y ahora entramos en el sector de velocidad. Y mira como Clover aprovecha el rebufo de Gallardo. Gallardo aprovecha el rebufo del Sherman. Para intentar sorprenderle en la entrada de la curva. Consigue arrebatarle la entrada a la trazada. Pero el Sherman se frena. Y se asierra además de forma muy drástica. Y con el empujón rebota. Se sale fuera del circuito. Y regresa con una maniobra impresionante de recuperación. Y Clover sorprende a Gallardo. En la entrada de la chicana. Que bárbaros. Como es impresionante el rendimiento que tienen estos pilotos. Que a pesar del contacto. Y lo cercano que van unos de otros. No ceden. Y regresamos a la cámara de Clover. Ahí observamos al Sherman. Que parece ser que entró muy mal en la curva. Y le salta el coche en el límite del piano. Así que Clover sin mayor resistencia. Recupera la segunda posición. Pero el Sherman sigue peleando. Se pone allí justo en el medio. Y ahora trata de sorprender en la transferencia. Y con un empujón. El compañero Clover. Parece que está perdiendo terreno otra vez. Pero en la salida de la curva. Clover lo consigue. Una transferencia muy corta. Y precisa. Así que ahora se pelea con Gallardo. Y Gallardo está en el medio. Así que está en problemas. Vamos a ver qué pasa en la entrada de la curva. ¿Quién frena primero? Los tres. Los tres se frenan en lo último. Ahí ninguno quiere ceder espacio. Así que la pelea se está poniendo cada vez más caliente. Cuando la carrera está por terminar. Y aquí estamos viendo la cámara del Sherman. Cómo está presionando a Gallardo. Y le hace varios contactos para obligarlo a ceder. Gallardo resiste bien. Y defiende la posición con las uñas y los dientes. Y cuando quedan menos de 34 segundos para concluir la carrera. Gallardo está haciendo el último esfuerzo. Para ver si puede superar a Clover antes de terminar esta vuelta. Pero no lo tiene fácil. Porque ya los neumáticos no están dando mucha tracción. Y mira cómo le empieza a bailar el chasis. Están regresando a la chicana. Y Cranky se ha mantenido muy bien en la punta. Sin equivocaciones. Así que Clover está haciendo un esfuerzo. Por mantener el coche en la trazada. Y están bailando ya los chasis. Y señores. Allá hay Cranky. Es el ganador de la carrera. Después de 16 minutos de contienda. La verdad es que fue una batalla impresionante. De principio a fin. Clover queda en la segunda posición. Gallardo en la tercera plaza. Y el Sherman en la cuarta posición. Que hizo una pelea impresionante también. Y cuando quedan menos de tres minutos y medio para concluir la carrera. Aquí viene el compañero Samuel. Que avanza por el carril central. Y deja a Taco neutralizado en la sexta plaza. Pero Taco recupera impulso. Y aprovechando el rebufo. Le arrebata nuevamente la quinta posición. Antes de la entrada en la S. Y Samuel ahora tiene que hacer un esfuerzo por traccionar el coche. Para no dejarle escapar. Mientras tanto observamos en el retrovisor a Jacqueline. Que también está recuperando terreno. Y se le está acercando a la estela de Samuel. ¡Upa! Ahora sorprende a Taco con una transferencia en la curva. Y Taco nuevamente pierde la posición. Así que no lo va a tener fácil. Porque ahora viene la chicana. Ataca desde afuera. Pero se queda sin espacio. Samuel frena bien. Con eficacia. Y mantiene la trazada. Y la defiende. Y ahora estamos viendo la cámara de Jacqueline. Como aprovechando el conflicto. Se acerca a la estela de Taco. Taco está tambaleante. Está con dificultades. Y ahora tiene que cuidarse. Porque Jacqueline viene por todo. Está buscando el espacio para conseguir velocidad. Consigue el impulso. Y ligeramente algo de rebufo. Y Samuel está en problemas. Se le dificulta muchísimo la tracción. Y ahora trata de mantenerse en la parte profunda de la curva. Para no darle espacio a Taco. Ahora Taco está aprovechando el rebufo de Samuel. Que está perdiendo rendimiento. Lo ataca desde afuera en la entrada de la curva. Pero se tiene que replegar al carril central. Samuel no la tiene fácil. Pero defiende de manera inteligente la trazada. Mientras que Jacqueline también está perdiendo balance. Y los está siguiendo de cerca. Cualquier otra equivocación. Y si se acercan demasiado. Puede tener algo de oportunidad. Y ahora vemos como Taco está consiguiendo buena velocidad. Se bloquean las gomas. Para evitar un accidente. Y Samuel pierde la posición. Porque perdió mucho impulso y velocidad. Y Jacqueline también lo aprovecha para atacar por dentro. Ahora Jacqueline aprovecha la pérdida de rendimiento de Samuel. Samuel frena de forma muy anticipada. Y le regala la sexta posición a Jacqueline. Que ahora está buscando el rebufo de Taco. Y parece que también tiene más neumático. Porque el coche está respondiendo más en la curva. Y Taco está en problemas. Taco está manteniendo la velocidad como puede. Pero sabe que Jacqueline tiene la ventaja del rebufo. Y lo está aprovechando para sorprenderlo antes del ingreso a la curva. Y le arrebata la quinta posición. Pero Taco la defiende bien. Justo antes de terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!